Desde la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja informamos a la comunidad que el día de hoy fue reportado la urgencia crítica de un bebé de tres días de nacido en el Hospital Regional del Magdalena Medio quien afortunadamente fue atendido e ingresado en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal de la Unidad Clínica Magdalena en donde a pesar de estar al 100% de ocupación se logró adecuar un cubículo para atención de cuidado intensivo de este bebé recién nacido.